Buenos días, acá nublado, buenos días, 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 buenos días. Lucía, Lucía por acá, Martilla, buenos días, 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 buenos días. Buenos días, Lucía por acá. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Mática. Buenos días. Me peñaron, me peñaron peinando. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Estás todo bien? ¿Soy ecuatoriana? ¿Cuatoriana? ¿Y el condominio donde tú vives? ¿Es de Nilea? Me peñaron, me peñaron peinando. Buenos días. Hola, dijeron el chat que se está transmitiendo en YouTube. ¿En qué página o cómo se llega a YouTube? Me peñaron peinando. Buenos días. Hola, dijeron el chat que se está transmitiendo en YouTube. ¿En qué página o cómo se llega a YouTube? Núcleo Millenium Minds. En YouTube. Hola, dijeron el chat que se está transmitiendo en YouTube. ¿En qué página o cómo se llega a YouTube? ¿En qué página o cómo se llega a YouTube? Sí. ¿En la página del Núcleo Millenium? Núcleo Millenium Minds. ¿Lo puede escribir en el chat? Hola, dijeron el chat que se está transmitiendo en YouTube. ¿En qué página o cómo se llega a YouTube? En el chat. Sí. 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 En la página del Núcleo Milenio Núcleo Milenio Yo voy a seguir en el chat Ya 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 Vamos a pedir por favor Vamos a pedir por favor Que silencien los micrófonos Por favor Para dar comienzo ya a esta actividad Ya Ya Por favor silencien todos los micrófonos Ya vamos a comenzar con esta actividad Así que por favor Fabiola ya estamos grabando Le seguimos ¿Estás grabando? Ya Vamos entonces Vamos a partir Ahí parte tú o parte yo Bueno Bueno Lo que vamos a ir A ver 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 La gente necesita un día para que necesite este dinero, porque esta es la gente que tiene que ser el dinero, y tú lo sabes, porque esta medida es la función. Buenos días, disculpen que me meta, quizás hay gente que no sabe apagar el micrófono. Sí, el anfitrión puede decir que si tiene que ser el dinero, por favor, nuevamente solicito que puedan mantener sus micrófonos apagados en el panel, van a encontrar un micrófono, pueden pinchar ahí para que aparezca el símbolo rojo, lo que va a significar que ya ahí está en silencio y vamos a poder continuar con esta actividad. Primero que todo, bienvenidos, muy muy bienvenidos y saludamos cordialmente a quienes esta mañana nos acompañan en esta primera actividad organizada por el núcleo Millennium Inus Pain y la agrupación Fibromialgia Bienestar y Terapias de Concepción que nos ha ayudado aquí en la difusión de esta iniciativa, ¿cierto? Bueno, el núcleo Millennium Inus Pain es un centro científico creado para el desarrollo de investigación en neurociencia traslacional del dolor y para la formación de capital humano también avanzado en el área científica y clínica. asocia a cinco grupos de investigación, cuyas competencias abarcan desde la investigación básica de vanguardia hasta los estudios clínicos, cuyas colaboraciones se reflejan en proyectos, publicaciones, conferencias internacionales y supervisión de tesis conjuntas. Como les decía, saludamos a quienes están hoy en esta actividad, en esta primera exposición del ciclo de charlas sobre dolor y fibromialgia, especialmente a los representantes y miembros de las agrupaciones que han colaborado en la difusión de esta iniciativa, la agrupación Fibromialgia Bienestar y Terapias de Concepción, la agrupación Emprendedoras a Fibro Puente de Puente Alto, la agrupación Fibromialgia Consciente de Hualpén, la agrupación Fibro Guerreras de Calama, la agrupación Fibromialgia de Punta Arenas, la agrupación Fibromialgia de Araucanía, la fibroagrupación de Antofagasta y la agrupación Fibromialgia Quinta Región. Les recuerdo que si tienen algunas dudas o consultas pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Para comenzar vamos a darle la palabra a la directora del Núcleo Millennium Inus Pain, la doctora Margarita Calvo, quien va a dar unas breves palabras de bienvenida. Muchas gracias Fabiola, muchas gracias a todos los que están aquí hoy día. Para nosotros es muy importante poder transmitir lo que investigamos, ¿cierto? En nuestras ciencias que hacemos en los laboratorios y cómo tratamos de investigar por qué duele, cómo duele y cómo mejorar el dolor. Entonces para nosotros es muy importante poder estar conectados con ustedes, que son las personas, los pacientes que sufren este dolor y que podamos tener una comunicación directa que nos permita tanto a ustedes aprovechar lo que estamos haciendo en los laboratorios y a nosotros entender mejor cuáles son las cosas que son más importantes de ir a estudiar. Así que les agradezco mucho su participación, espero que estas charlas vayan a ser muy útiles para todos ustedes y las dejo invitadas entonces a todos nuestros ciclos de charlas de dolor. Muchas gracias Margarita. También quiero darle la palabra brevemente a la presidenta de la agrupación de Fibromialgia de Concepción, que ha sido también una de las protagonistas de la coordinación y la convocatoria que ha tenido la actividad de hoy, que reúne ya hoy día a cerca de 130 participantes. Así que la presidenta de Fibromialgia, Bienestar y Terapias, Lucía Segura, si está por ahí. ¿Lucía? Lucía estaba con algunos problemitas de conexión a internet. Bueno, pero por último vamos a esperar el cierre de la actividad, a ver si es que ella puede dar algunas palabritas. Mientras tanto, vamos a... ¡Lucía, ahí estás! No, está con problemas de conexión. Ok, empecemos mejor. Ya, bueno, ¿vamos a continuar entonces? Sí, vamos a empezar. Voy a presentarles a los expositores de hoy. En primer lugar, a quien ya conocieron, la doctora Margarita Calvo, directora del Núcleo Milenio Minus Pain. Ella es médico cirujano, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó un magíster en manejo de dolor y luego un doctorado en neurociencias en el King's College de London en 2010. Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del Núcleo Milenio Minus Pain. Su laboratorio se dedica en específico a la investigación del dolor neuropático, lo que complementa con su trabajo clínico en la unidad de dolor de la red de salud UC Cristo Chile. Y ahí ya lleva más de 15 años de experiencia en el estudio del dolor neuropático. También nos acompaña hoy día el doctor Gonzalo Llévenez, quien es doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Concepción y postdoctorado en la Universidad de Zurich en Suiza. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Concepción e investigador asociado del Núcleo Milenio para el Estudio del Dolor. Doctor Gonzalo Llévenez, a quien damos la bienvenida, así que dejo con ustedes a ambos investigadores. Gracias, Javiola. Ahora vamos a empezar entonces, les voy a poner aquí, compartir mi pantalla para que veamos una presentación que preparamos con Gonzalo sobre este tema en particular de la fibromialgia. Vamos a ir viendo varios temas en esta charla, ¿cierto? Pero en esta primera charla que vamos a tener, queríamos enfocarnos en la sensibilización central. Este es un tema que yo creo que todos deben haber escuchado antes, que es un poco lo que está detrás de por qué la fibromialgia a uno le duele todo. No es que uno tenga otro dolor para allá, sino que finalmente es todo el cuerpo el que duele. Y eso lo hemos investigado en laboratorio y ya tenemos bastantes respuestas de por qué es ustedes. Y eso es lo que les queremos transmitir un poquito ahora con Gonzalo. Gonzalo, ¿estás por ahí? ¿Para que te vean? ¿Qué estoy? ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, Margarita se escucha un poco lejos, así que tienes que aumentar quizá la voz o algo así. Al menos en mi computador. ¿De hablar más fuerte? Sí. Bueno, entonces partiendo con nuestra presentación, lo primero que tenemos que ver en el fondo es que... La fibromialgia es un problema que es frecuente en la población, no tan frecuente, pero se estima que al menos un 2 o un 4% de la población chilena sufre de fibromialgia, ¿ya? Estos datos, tenemos unos estudios recientes en una población sana, ¿cierto? Que en el Maule, en la zona del Maule, en que hicimos un seguimiento y vimos que estos datos, que son datos internacionales, que siempre son entre un 2 o un 4%, eran los mismos que tenemos a nivel nacional. O sea, en Chile son la misma cantidad, entre un 2 y un 4. Entonces salió como un 3 como algo, ¿ya? Vimos en nuestro tratado en Chile también que la fibromialgia, existen los hombres, pero es mucho más frecuente en las mujeres, y cosas que se asocian a fibromialgia o que aumentan el riesgo de sufrir fibromialgia son, por ejemplo, el sobrepeso, ¿ya? Y la obesidad. Otra cosa importante es que el diagnóstico de la fibromialgia es solamente clínico. O sea, uno como médico lo hace el diagnóstico viendo los síntomas que presenta la persona. Pero no existe un examen que nos diga que efectivamente esta persona tiene o no fibromialgia. Esto no es como la diabetes, por ejemplo, que uno toma un examen de sangre y según un número, si el azúcar está sobre 126 por más de dos veces, uno diagnostica diabetes. No, la fibromialgia no hay un examen con un número que nos dé un diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico se hace por la clínica. Y básicamente la fibromialgia es un dolor crónico, como todos saben, ¿cierto? Que está en los cuatro cuadrantes del cuerpo, o sea, en extremidades superiores, en las dos, en extremidades inferiores, y en la zona axial del cuerpo. Eso significa la columna, el tórax, el abdomen, ¿ya? Eso es lo que es la fibromialgia. Y ahora dejo Gonzalo con usted. Gracias, gracias Margarita. Bueno, es un agrado estar acá, y hemos preparado esta presentación con algunos... ¿Qué pasó? Con algunos conceptos generales y preguntas generales, porque siendo esta la primera charla del ciclo completo, que después probablemente van a comenzar a dar información un poco más específica, creemos que es muy bueno hacer ciertas definiciones y también comentarles cosas que a veces quizás no están muy claras. Como por ejemplo, ¿qué es el dolor? Tiene una definición el dolor, por ejemplo. Es bueno sentir dolor, ¿cómo lo sentimos? ¿Qué sucede si no lo sentimos? ¿Y qué pasa si se vuelve crónico? Y esa parte, Margarita la va a volver a ver. Entonces, dame la siguiente, Margarita, por favor. La siguiente. Bueno. No. Ay, te fuiste más adelante, Margarita. Un poquito atrás. Esa. Veamos esa imagen. Esa imagen seguramente muchos de nosotros se recuerdan. Fue el año 2015, en Santiago, y lo que sucedió es... Por eso vamos a presionar, hasta terminar, que se vote rápidamente en la sala del Senado. Y esto, más de lo que dice, es que se presenta la respuesta. Esperamos, señor Senador, que sea verdad y que se ponga la mano en la razón, porque la gente lo necesita. Mira, mire, yo ayer me tocó... Ya, ahí está. Sigue, Margarita, por favor. Entonces, lo que tenemos, lo que produjo esa imagen futbolera, son dos cosas. Adelante, Margarita, con la siguiente. ¿Cierto? Ahí tenemos al futbolista argentino, en la parte de arriba, sintiendo dolor. ¿Podemos decir que siente dolor el futbolista argentino? Claramente sí. Después de un impacto físico, ¿cierto? De Gary Medel. Y abajo, en la fotografía de abajo, donde se ve a Alexis Sánchez de fondo, también podemos sentir que el futbolista argentino también tiene dolor. Pero es otro tipo de dolor, ¿cierto? Probablemente es un dolor emocional, del cual todavía no se recupera. Dame la siguiente ahora, Margarita. Otra vez. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo. Tenemos aquí una imagen bastante tierna de un perrito mordiendo una mano. Sin embargo, aquí claramente podríamos decir que no se siente dolor, y en la segunda sección sí podemos predecir claramente que la persona podría estar sintiendo dolor. Pero, sin embargo, con las imágenes no podemos saberlo. ¿Ya? ¿La siguiente, Margarita? ¿Y la siguiente? Y finalmente quiero terminar con esto para introducir el tema. Esta imagen es muy decidora, porque si nos ponemos a pensar y miramos la imagen, la verdad es que no podemos decir mucho acerca de qué es lo que le sucede a esta persona. Sin embargo, se pueden decir muchas cosas. Uno podría decir porque estamos en un contexto de dolor, que la persona siente dolor, o sencillamente que tiene otra cosa. Puede ser una muerte de un familiar, una desilusión amorosa, o sencillamente otra cosa. Pero la verdad es que esta reflexión se debe a que el dolor efectivamente es complejo y se tiene una asociación muy clara con las emociones humanas. Y eso creo que es una cosa muy importante. Y en eso entonces, la siguiente, por favor. Eso nos lleva a la definición del dolor. Y la definición del dolor es una definición, digamos, académica, que se ha acuñado durante muchos años por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, de la cual somos muchos de este núcleo milenio, todos de hecho somos socios. Y fíjense la definición, que es un poco compleja, pero quiero hacer hincapié en dos componentes. Entonces, ¿qué es el dolor? Es una experiencia, primero que todo, sensorial y emocional desagradable, asociada con daño potencial o real. Esa definición es compleja, ¿por qué? Porque puede ser asociado a daño o no, pero sin embargo, lo que sí tenemos que siempre considerar es que es un ejercicio sensorial y emocional. O sea, siempre en el dolor van las dos cosas juntas. ¿Ya? Y por lo mismo es tan complejo de analizar desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque el dolor siempre va a ir atado o relacionado a las emociones, pero también al mismo tiempo va a ir asociado a lo sensorial. Y lo sensorial tiene mucho que ver con el procesamiento que hace el sistema nervioso a los estímulos que tenemos en la vida diaria. Y de eso vamos a hablar un poquitito a continuación. La siguiente, por favor. ¿Cómo sentimos el dolor? Bueno, a grosso modo, y eso probablemente se va a ir profundizando en las sesiones, en las charlas que siguen, ¿cierto? Brevemente, entonces, lo que tenemos es que nosotros, como humanos, ¿cierto? Y como mamíferos, necesitamos sentir esto. Y eso lo hace el sistema nervioso central a través de una red de procesamiento que se conecta mediante neuronas hacia el sistema nervioso central desde, por ejemplo, un brazo, un pie, ¿cierto? Que se simboliza por el tejido que está ahí. A ver, Margarita, si lo puedes apuntar con el cursor. Es el tejido periférico hacia el cerebro. Y es en el cerebro, entonces, donde nosotros, donde nuestro sistema nervioso hace lo que está en el esquema de la derecha, que es asociar ese estímulo a una cantidad X de dolor. Y como ustedes bien saben, hay muchos estímulos sensoriales, por ejemplo, una cosquilla, un abrazo, una taza de té caliente, que generalmente no nos evocan dolor, pero que en ciertas ocasiones sí nos genera dolor. Y eso es debido, entonces, a que la red de procesamiento, esta que estamos mostrando acá, muy simplificadamente, cambia su función, ¿ya? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, la pregunta clásica es si es bueno sentir dolor. Aquí tenemos un ejemplo bastante simple de una persona, ¿cierto?, que está preparando un trocito de carne. La siguiente. Y algo muy frecuente es que nos cortemos en la cocina. Los cocinamos frecuentemente, saben que eso pasa, y eso nos va a producir algo de dolor, sin embargo, la siguiente. Después esa herida, ¿cierto?, que duele un poquito al comienzo, después necesita un periodo de aislamiento, ¿cierto?, de la herida, normalmente con un parchecito, o con un puñetito. Y luego, la siguiente, tenemos que esperar, dependiendo de la profundidad de la herida, algunos días, ¿cierto?, y para que la mano esté sana de nuevo. Adelante, entonces. Entonces, el dolor aquí claramente sirvió, atrás, por favor. Sirvió claramente de un aviso, de un aviso de que había un daño a nuestro dedo. Pero el dolor que persistió en el tiempo, por ejemplo, un día o dos, probablemente, si fue un corte pequeño, también nos ayudó aquí a aislar el miembro y a, entonces, ayudar al proceso de recuperación. Entonces, el dolor en ese sentido, y también esto es válido, por ejemplo, todos los que tenemos o hemos tenido mascotas, también sabemos que el dolor es muy importante para ellos. Pensemos, por ejemplo, en un perrito que tuvo una pelea religiosa y lo mordieron en una patita. El perrito solo se va a ir a esconder hasta que se recupere su miembro. Por lo tanto, entonces, el dolor claramente, y es muy claro, nos protege y nos ayuda, hasta cierto punto, a recuperar nuestra integridad física. Y eso es válido para todo el reino animal también. Y eso nos incluye a nosotros. Adelante, por favor, Manny. Bueno, ¿qué sucede si no lo sentimos? Y en esto hay mucha información nueva que no tiene más de 15 años, que han descubierto, por ejemplo, seres humanos que tienen enfermedades un poco especiales, ¿cierto?, poco frecuentes, que tienen canalopatías genéticas, que son defectos en unas proteínas específicas del sistema nervioso, que cursan con insensibilidad completa al dolor. ¿Qué quiere decir eso? Y eso no se conocía hace 15 o 20 años atrás, y antes. Son personas, entonces, que sencillamente no sienten dolor de ningún tipo. Y aquí les voy a comentar un ejemplo de un caso bien famoso que llevó a la identificación. Vamos a hablar tanto de eso. Dame la siguiente, por favor, Margarita. ¿Qué es esto que está acá? Este es lo que se dice el caso índice, ¿cierto? Y se identificó un niño en Pakistán, un niño que hacía teatro callejero. ¿Y qué significaba eso? Este niño hacía artes extremas, se ponía cuchillos, caminaba sobre brazas ardientes, y esto le dio curiosidad a algunos científicos que andaban en esos lados. Pero el niño no registraba dolor. Se le preguntaba, ¿cómo lo haces? Bueno, es que no siento nada. Eso fue muy curioso en su tiempo. Dame la siguiente, Margarita. Pero lo otro que sí sabía, se supo después, es que ese niño murió. ¿Y murió por qué? Porque era tanto su aislamiento del sistema sensorial que era un niño muy arriesgado, siempre hacía actividades arriesgadas, y se murió por saltar de un techo a otro, básicamente. Posiblemente porque también asociado a esa ausencia de dolor. La siguiente, por favor. Esto es más que nada para mostrarles lo que sucedió después. Bueno, se hizo un estudio genético de este niño, y se identificó en su árbol genealógico, en su familia, que habían seis personas que realmente no habían sentido dolor en ninguna parte del cuerpo. Nunca. Y no sabían cómo eran, y no se sentía. Sin embargo, un rasgo distintivo de ello era que tenían heridas, todos tenían heridas en la boca. ¿Y por qué? Uno se preguntará, claro, porque las heridas en la boca uno siempre se pasa a llevar, ¿cierto? Cuando uno come, básicamente. Pero estas personas, al no sentir dolor, no tenían el sistema de alarma, y tenían heridas... Antes de... ¿Qué les podía... Aló, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto después se descubrió un gen específico que está en el sistema sensorial, que es muy importante para el dolor de humanos, y probablemente este gen, entonces el estudio de este gen, que comenzó más o menos el año 2005 a 2010, va a originar en nuevos medicamentos, probablemente en el futuro, a raíz de estos esquemas. Y algo muy interesante, que las personas que no sentían dolor, reconocieron, tenían un intelecto normal cuando eran adultos, pero sin embargo, los padres de estas personas decían que era muy complicada la educación de estos niños. ¿Por qué? Porque el niño, probablemente cuando uno lo es también, no sabe qué estímulos duelen y cuáles no, y nosotros los aprendemos gracias a nuestro sistema de alarma. Entonces, si uno piensa en un niño, por ejemplo, sin el sistema de alarma y el dolor, uno ya se puede imaginar una realidad bastante, bastante complicada. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, luego de esto, atrás un poquito. Entonces, ahora eso es, eso es un, es algo bien particular cuando se saca el sistema de alarma, pero ahora, ¿qué pasa si el sistema este de alarma, que es el dolor, se vuelve crónico? Eso ya es un problema y eso lo voy a explicar entonces Margarita a continuación. Muchas gracias Gonzalo por la introducción tan interesante y por mostrarnos las cosas que están relacionadas, ¿cierto?, a cómo se siente el dolor. Yo les voy a contar un poquito del dolor crónico, ¿ya? Porque Gonzalo les contó el dolor agudo, que todos sabemos que es muy bueno, es necesario, y nos protege. Ahora, el dolor crónico es por definición un dolor que persiste o que sigue por más de tres meses. Probablemente todos los que tengan fibromialgia acá conocen esta definición. Les dije que los pacientes con fibromialgia son un 2% de los casos de la población, pero un tercio de la población en Chile tiene dolor crónico. Eso significa dolor en una parte al menos, ¿ya? De ellos solamente son el 2% los que tienen la fibromialgia, ¿ya? Y en el caso particular de la fibromialgia pasa muchas veces que se inicia un dolor particular, por ejemplo, un esguince, un corte, alguna lesión particular que ocurra, pero el dolor pasa más allá de cuando esta lesión ya se mejora. O sea, si tenemos un esguince, por ejemplo, y tenemos una inflamación de un ligamento, ese ligamento se va a recuperar, va a pasar esa inflamación, pero el dolor crónico va a persistir, ¿ya? Eso es cuando se vuelve un problema. Ya lo decía Frida Kahlo, que muchos deben conocerla, y Frida Kahlo tenía, tuvo un accidente grave y quedó con dolor crónico. Y ella dice del dolor crónico que el dolor no es parte de la vida, pero se puede convertir en la vida misma, ¿cierto? Cuando el dolor se vuelve crónico, lo que empieza a pasar es que ya no viene solo, sino que se hace acompañar de otras cosas, como cansancio, irritabilidad, depresión, falla en la memoria a corto plazo, ¿cierto? Muchos síntomas de los que se quejan los pacientes con fibromialgia, además del dolor. Y el otro síntoma que es muy común es la hipersensibilidad, o sea que les duele todo, que todo el cuerpo les duele. Y esa hipersensibilidad nosotros sabemos que es por un básicamente un aumento de la sensibilidad del sistema nervioso. Esto que les contaba Gonzalo, que el sistema nervioso percibe, ¿cierto? Los estímulos dolorosos, los sentimos nosotros en nuestro cerebro, lo que pasa es que estas vías del dolor se hipersensibilizan, se ponen muy excitables, muy atentas a cualquier tipo de estímulo y se amplifica el dolor. Por eso les pongo aquí una estaperilla del volumen, porque básicamente es como si uno subiera el volumen de un 1 o un 2 que normalmente estaría y lo subiera a un 10. ¿Ya? Entonces, esto lo que ocurre es que hay una activación excesiva en la percepción del dolor. El sistema nervioso está muy atento a cualquier estímulo doloroso y lo amplifica. Acá está el esquema también que le muestro Gonzalo en que están las fibras nerviosas, ¿cierto? Está esta neurona que siente el dolor y lleva la información hacia la médula espinal que está aquí, la médula espinal, y que esta información sube hasta el cerebro. Y toda esta vía, todo este sistema está muy sensible o muy está muy dispuesto a que cualquier estímulo que sea, por más pequeño que sea ese estímulo, va a percibirlo y a sentirlo como un dolor. Y esto es porque este sistema está hiperactivado, o sea, el volumen está aumentado. Y aquí tenemos un ejemplo de una persona con un corte aquí y por sus vías, ¿cierto? Por su... Lo siente, está el estímulo en la piel, pero este estímulo va por las fibras, por los nervios, ¿cierto? Llega hasta la médula espinal, de la médula espinal sube hasta el cerebro y afecta a todas las partes del cerebro, ya las partes de la corteza sensorial donde uno siente, pero también la corteza límbica y del sistema de las emociones, ya, y se activa todo. Ahora, cuando hay este mecanismo de dolor crónico en que se sensibiliza el sistema nervioso, lo que va pasando es como se muestra en este ejemplo, un estímulo doloroso empieza a activar varias neuronas en la médula espinal y cada vez les va activando más, hasta que todo este sistema está hiperactivado o hiperalenta. Y lo que pasa es que un estímulo que va a viajar por estas mismas vías, pero estas vías van a estar hiperalertas y van a sentir la percepción del dolor o lo que uno va a sentir del dolor va a ser mucho más grande, va a estar mucho más aumentado. Y es así como entonces si es que nosotros tenemos, por ejemplo, una contractura muscular por haber estado mucho rato frente al computador o con el cuello, no sé, un dolor en el cuello por haber estado mucho rato en una posición, eso habría sido un dolor mínimo normalmente en situación normal que hubiera pasado, pero en situación de esta sensibilización central o de hiperalerta del sistema nervioso, ese dolor mínimo de una contractura muscular se va a amplificar y el sistema nervioso lo va a sentir como un dolor grande, como un dolor intenso que lo detecta como si fuera un peligro, ¿cierto? Porque esa es la función del dolor, de avisarnos cuando hay un peligro, entonces este dolor que era mínimo, como el sistema nervioso está hiperalerta, ahora lo siente como un dolor muy intenso y nos avisa que hay un peligro muy grave, y eso es lo que pasa en la sensibilización central. Este es el fin de nuestra charla, yo creo que ahora podemos quedar abiertos a unos minutos de preguntas o que la Fabiola nos puede leer las preguntas si están en el chat o en el canal. Así es, acá estoy. Sí, me estaba invitando a todos que por favor escriban sus preguntas aquí en el chat, no he llegado a ninguna hasta el momento, así que por favor quienes tengan alguna duda, no... que el chat está deshabilitado, no se puede escribir nada. Sí, está deshabilitado el chat. Sí, yo no puedo escribir. No puedo hacer una pregunta. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo levantar la manito? Vamos levantando la manito a poco y así vamos ordenando. Por favor, no, levanten las manitos y yo les doy la palabra, por favor. Tenemos ahí a Janet Marisol. Tiene la manito levantada. Hola, buenos días, muchas gracias por la charla. Un segundo, que habilitamos el chat. Adelante. Habilitado el chat, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la charla. por favor, se pregunta. Muy interesante lo que nos explican acerca de la percepción del dolor y una pregunta que surge a partir de una de las diapositivas que mostraron de cómo se va sensibilizando el sistema nervioso central a partir de un estímulo en el tiempo. ¿Esto es reversible? ¿Se puede desensibilizar el sistema nervioso y volver al umbral o a esa perilla de volumen normal que tiene el 98% de la población? Gracias. ¿La respondo? ¿La respondo yo? Sí, la respondo yo. Ya. Janet, sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta que recibo muchas veces con los pacientes que tenemos en la unidad de dolor. Efectivamente, uno no puede, esto es una enfermedad crónica, ¿ya? O sea, es como tener diabetes, hipertensión, que uno la tiene siempre, pero sí se puede modular y uno sí puede desensibilizar el sistema. Uno lo puede desensibilizar, la persona puede mejorar, puede quedar normal, vuelta el volumen a cero, pero frente a algunas situaciones durante la vida puede volver a sensibilizarse. Por eso es que le decimos que es una enfermedad crónica, porque no es que se acabe y nunca más lo vayan a poder tener. Frente a un estrés grande, o alguna otra lesión, ¿cierto? A otro, a una fractura o algo así, puede volver a reaparecer. Pero el gran objetivo de la terapia es desensibilizar el sistema, tratar de que esto baje y uno pueda tener mucho tiempo sin esta sensibilización central. Muchas gracias. Sí, también quisiera, esa es una pregunta súper interesante, pero quiero decir que con respecto a la pregunta que una de las cosas que se utilizan corrientemente para volver al volumen correcto los sistemas de hecho son los fármacos. Y los fármacos en ese sentido no solo para el dolor sino que para muchas otras patologías justamente se usan para de alguna manera ecualizar de nuevo los sistemas fisiológicos a un volumen correcto. Entonces se usan en el fondo si el volumen está muy potente en alguna función fisiológica que puede ser por ejemplo el dolor la presión arterial por ejemplo para disminuirla en un caso de hipertensión u otra cosa los fármacos ayudan a ecualizar el volumen de nuevo hasta cierto punto por supuesto. Y es por eso entonces que nuestro grupo también tiene esa parte a pesar de que es bastante compleja pero también queremos explorar también posibles terapias que como bien sabemos en el dolor son bastante limitadas por el momento pero esa pregunta es muy bonita y de hecho es algo que nosotros anhelamos como muchos otros científicos en el mundo. Gracias por la pregunta. Tenemos una manito levantada de Dinelli la pregunta de Dinelli que active su micrófono nomás y pregunte. Sí muchas gracias mira la verdad que para mí ha sido esto de la fibromialgia un tema muy muy complejo yo tuve un trabajo muy estresante durante mucho tiempo y me diagnosticaron después de pasar por un montón de traumatólogos porque siempre me trataron como de estrés o de contractura muscular en el fondo y terminé con un neurólogo y luego con una reumatóloga cambiando de actividad laboral por mucho tiempo me sentí muy bien y pensé que esto ya se me había quitado pero ahora ya llevo prácticamente un año nuevamente con mucho dolor y recurrí nuevamente al neurólogo y ellos dan a entender que esto es solamente estrés entonces muy poco empático el neurólogo me dice controla tu estrés y te vas a volver a mejorar entonces claro estoy tomando pregabalina y también me dio diprotam que es como con la duloxetina y efectivamente me he sentido un poco mejor pero yo de acuerdo a esta charla que realmente me encantó una amiga porque la verdad es que esto angustia mucho estos dolores así poco entendible me dio el link de ustedes entiendo que no solo es estrés esto así es entonces esa es mi pregunta es solo estrés es una forma en que yo tengo que controlar mi estrés mi actividad no sé Gonzalo lo responde yo yo si el estrés es parte importante porque como vimos la 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 percepción del dolor ocurre en la en el cerebro y ahí ocurre tiene gran importancia el sistema emocional ¿cierto? o sea si uno está estresado esto se va va a provocar una sensibilización más grande y una amplificación mayor del dolor ahora no es la única causa y el estrés como tal empeora todas las enfermedades no solamente la fibromialgia o sea si ustedes piensan una persona con un infarto al corazón probablemente si no hubiese tenido estrés en su vida no hubiera tenido ese infarto al corazón o los cáncer que ya está bastante demostrado el cáncer de colon que tiene mucha relación con el estrés o sea el estrés nos hace enfermarnos de todas las partes del cuerpo entonces sí es importante la fibromialgia pero no es lo único la parte muscular la parte del ejercicio físico la parte de la alimentación todo eso es muy importante también y tener un dolor sumado por ejemplo alguien con fibromialgia que se quebra una pierna ese nosotros le decimos como un incendio que va a aumentar aún más un fuego que va a aumentar aún más el incendio que está ocurriendo entonces hay varias cosas que van a ir modulando y cambiando esta fibromialgia ¿ya? el estrés es importante concuerdo pero no es lo único creo que hay varias preguntas más así que tratemos de hacer las preguntas bien acotaditas ¿ya? gracias Tinelli Nina tenía otra consulta iPhone de Nina fue una de las primeras en levantar la manito si es que estás por ahí puedes desmutearte creo que se fue bueno si no tenemos a Jimena que también está preguntando ¿Jimena? hola hola ¿me escuchan ahora? sí ya hola muchas gracias por la charla yo quería consultar sobre uno de los factores que pueden provocar la fibromialgia y otras enfermedades que producen dolor dolor crónico he leído a Ana María Oliva que ella es ingeniero civil industrial que hizo un doctorado en biomedicina y ella descubrió bueno hay estudios no es que haya descubierto hay estudios científicos donde se establece que muchos campos electromagnéticos no hay ionizantes del tipo microondas campos electromagnéticos de tipo telefónico antena wifi son los que producen un estrés oxidativo en la célula y muchos problemas a nivel neurológico porque se produce o sea todo es hay una una permeabilidad en la parte encefálica donde se producen los problemas neurológicos y que lo más probable o sea que se o sea hay mucha evidencia científica lo que pasa es que aquí en Chile no tenemos y tampoco hay una normativa que regule todo este tipo de factores pero esta persona que es especialista en biomedicina tiene ha encontrado mucha evidencia en muchas revistas científicas de personas que científicos que han establecido como factor predominante en la población estas cifras van aumentando de forma exponencial en todo el mundo hay muchos valores que porcentajes que se dice que son del 2-3% pero se dice que en Europa ya están en el 5% entonces hace pensar de que es probable que es una de las causas importantes ¿se sabe aquí en Chile se tiene evidencia sobre las antenas 5G? me pregunto gracias Jimena yo si no se escuchaba muy bien pero yo creo que el mensaje uno es que acá en Chile si tenemos hay muchos lugares donde se están haciendo avances científicos y ahora con internet estamos todos muy conectados y la información que tenemos en Chile es la misma que hay en Estados Unidos es la misma que existe en cualquier otro país del mundo ¿ya? puede ser que a uno le toque a de repente un profesional de la salud que no esté muy informado de lo que hay pero si la información está disponible y como Gonzalo contaba somos todos parte de esta asociación internacional del estudio del dolor publicamos en revistas científicas y estamos siempre atentos ¿ya? con respecto a las antenas y a los campos electromagnéticos la evidencia científica es muy escasa es muy poco no hay estudios buenos que uno pueda decir bien hechos de manera científica bien en el fondo que nos demuestren que estas cosas sean sean malas o produzcan algún efecto lo mismo con varias terapias alternativas ¿ya? de magnetismo de distintas cosas hay que tener ojo porque la evidencia no nos muestra que sirvan ahora eso no no quita que puedan servirle a una persona en particular porque que la evidencia no haya demostrado que los estudios científicos no hayan demostrado aún que no funciona no quiero decir que tal vez en algún momento se demuestre pero yo creo que es importante ver los avances o sea hay hay mucho estudio científico y hay muchas cosas que sí se saben y tratar de basarse en lo que sí sabemos y sí conocemos vamos por alguna de las preguntas del chat dice ¿qué exámenes determinan si se tiene fibromialgia? Gonzalo o yo bueno si hay que agregar algo Margarita bueno fue muy clara en su presentación y no hay un examen de hecho ese es uno de los problemas del dolor del diagnóstico del dolor de hecho lo que yo comentaba con las fotos es exactamente eso o sea el dolor de hecho se mide en una escala analógica que Margarita la conoce muy bien porque yo no soy médico ¿cierto? y que la única manera de saber cuánto le doy una persona es preguntando y eso es desafortunado pero es así no es en comparación a otras patologías por ejemplo como hablaba Margarita muy bien la diabetes se se diagnostica mediante un examen sanguíneo ¿cierto? que nos mide la glucosa en la sangre con algunos ciertos ocho tipos de test en cambio el dolor crónico por eso es tan tan complejo de terminar y eso puede estar puede variar de persona a persona lógicamente y de hecho bueno no hay ningún examen que uno le diga usted tiene fibromialgia usted tiene otro tipo de dolor crónico muy difícil de discriminar no sé si Margarita puede complementar eso desde la parte clínica ¿cierto? así es toda la razón no hay un examen que pueda diagnosticar la fibromialgia uno pide muchos exámenes para descartar otras patologías que puedan estar provocando dolores crónicos dentro de ellos las neuropatías y la más común es la neuropatía por diabetes entonces las polineuropatías por diabetes entonces primero uno va a descartar esas cosas que no vaya a ser por una falta de vitamina B o alguna cosa que sea reversible pero la fibromialgia es un diagnóstico de descarte cuando se descartan todas las cosas y uno tiene la historia clínica del paciente se hace el diagnóstico sobre eso mismo que hablabas hay Lucía Martínez desde Uruguay está también viendo la charla y pregunta sobre las primeras líneas de abordaje para esta condición además de lo que acabas de decir que se podría en qué hay que poner atención en términos de tratamiento o sea primero es el diagnóstico de excluir otras causas que podrían ser las causantes del dolor ¿cierto? pero cuando ya uno diagnostica una sensibilización central una fibromialgia uno tiene que partir con un tratamiento que lo más importante el punto como más central del tratamiento es que debe ser multidisciplinario tiene que tener abordar las distintas áreas porque como decía Gonzalo el dolor también es emocional o sea el dolor se modula y lo que sentimos no solamente el estímulo doloroso sino que eso se modula se cambia y lo que terminamos percibiendo o lo que nosotros nos damos cuenta depende de muchas cosas entonces el tratamiento tiene que ser multidisciplinario en nuestra unidad de dolor como mínimo tiene que ser tratamiento de quinesiólogo que eso es muy importante es de los tratamientos de la parte más importante del tratamiento la quinesiología la psicoterapia es muy importante y no es porque sea una enfermedad mental no es que las personas con fibromialgia tengan una patología o una enfermedad mental sino que la psicoterapia es solamente para que la psicóloga o el psicólogo nos ayude a darnos herramientas para enfrentar una enfermedad crónica nos ayude a detectar las cosas que aumentan y que disminuyen el dolor la psicoterapia es muy importante y la otra parte es la parte médica que son con los medicamentos que los medicamentos que nos pueden ayudar a disminuir el dolor o aliviar en cierta medida el dolor ningún tratamiento va a lograr una reducción del dolor al cero eso es muy poco común uno tiene que ser tener claras las expectativas que el dolor la idea es reducir el dolor ser capaz de controlar el dolor pero no hacerlo desaparecer nos quedan unas cuantas manitos levantadas y muchas preguntas todavía vamos a tener otra charla en un mes más como para que vayan guardando las preguntas porque son muchas y no las podemos contestar todas ahora pero sigamos con Mariela que tiene su manito levantada por favor Mariela si es que puedes desmutear tu micrófono y ¿se escucha? sí, perfecto hola yo soy Mariela soy de Coyaique a mí me dijeron que tenía fibromágica cuando tenía como 25 años y hubo un periodo en que se me pasó no sentí nada entonces yo juré de cuenta que estaba curada y hace como 3 años con problemas emocionales fuertes empecé a sentir dolores y bueno a mí me descartaron con exámenes de artritis reumatoide de alupo y todo eso que no tenía nada y que la vitamina D estaba espectacular todo el tema y me dijeron que era probablemente fibromialgia y estoy con algunos medicamentos el tema es que a veces a mí me hace cuestionar si ese dolor crónico es efectivamente yo sé que ya lo hablaron efectivamente emocional emocional al 100 a veces yo cuestiono que podría yo no sé si es normal cuestionarse tanto si el dolor viene de otras cosas o no pero ¿es tan esencial al 100% un acompañamiento psicológico o psiquiátrico? esa es mi pregunta gracias gracias por la pregunta yo creo que a ver es que aquí es importante dejar en claro que la parte emocional tiene un rol el estrés y todo eso es importante pero no es todo y a veces tengo pacientes en que aquí Ignacio Quintero pone en el chat que la educación de neurociencia es muy importante y tiene toda la razón perdón se me olvidó decirlo porque en nuestra unidad de dolor el quineólogo se encarga principalmente de hacer ese trabajo pero entender esto que nosotros les contábamos las vías del dolor cómo funciona es muy importante porque así uno logra controlarla modularla y sabemos que en el fondo la parte psicológica no lo es todo la psicoterapia ayuda en algunos casos en otros casos tal vez no sirva tanto es depende o sea no hay un tratamiento genérico para todos los pacientes cada paciente es distinto y tiene requerimientos un poco distintos y a veces la parte psicológica está más débil y ahí nos ayudamos con psicoterapia o a veces no es necesario es depende del paciente ahora la mente tiene un poder sobre el dolor que es muy importante no sé si han visto ustedes estos fakires que aparecen en la India sentándose arriba de una cama llena de clavos y se pinchan entero o metiéndose unas espadas con la boca un poco de lo que mostraba Gonzalo la gran mayoría de ellos no tienen este problema genético que mostraba el paciente Gonzalo sino que efectivamente sienten el dolor sus fibras sensoriales se activan y sienten el dolor pero ellos tienen un entrenamiento tal de sus procesos mentales que son capaces de suprimir las sensaciones de que el dolor no les importe tanto de que el dolor y ahí viene todo un trabajo que es muy importante de uno poder lograr es un poco como la meditación es un proceso que es largo y se trata de lograr que nuestra mente sea capaz de controlar el dolor ¿ya? y se puede hay mucho y ahí viene mucho la educación como un día de aprender a manejar estas vías pero tenemos vías que inhiben el dolor que son mucho más potentes que los medicamentos de hecho son basadas son muy similares a la morfina ¿ya? que la morfina todos saben que no la podemos ocupar en forma crónica porque es muy peligrosa pero la morfina que produce nuestro cerebro sí se puede ocupar en forma crónica y no es peligrosa y es igual de efectiva pero cuesta aprender a usarla en honor al tiempo y perdón que queden muchas consultas aún vamos a dar la última pregunta recuerden que vamos a seguir haciendo estas charlas la siguiente es el próximo mes ahí Fabiola va a hacer la difusión respectiva pero tenemos la manito levantada de Nathalie Torres por favor la última pregunta y el resto por favor perdonen pero en honor al tiempo tenemos que dejarlas para la siguiente charla hola que tal buenas tardes gracias si pertenezco a la corporación fibromialgica quinta región así que muchas gracias por la por por la el micrófono yo soy psicóloga también y he estudiado el tema fibromialgia por tanto tiempo así que tengo como una duda un poco relacionada a eso porque existe una de las hipótesis o teorías de uno de los factores desencadenantes de la fibromialgia pudiera ser el estrés tóxico se le habla de un estrés tóxico que pudiera desencadenar fibromialgia no es por supuesto uno de los no es el único factor pero pudiera ser uno de ellos digamos que a través de la vida a través de distintas experiencias dolorosas emocionalmente dolorosas traumáticas pudieran acumular un estrés que se va generando distintas redes neuronales que después pudieran desencadenar fibromialgia es una hipótesis yo no sé si el estrés pudiera un estrés permanente en la vida pudiera generar algo así como un dolor crónico eso es como mi pregunta y la segunda pregunta es acerca de la evidencia relacionada con la acupuntura en el dolor crónico o fibromial eso gracias contesto yo margarita bueno esas son preguntas súper interesantes súper súper interesantes siempre y claro siempre lo que se dice cuerpo y alma es cierto lo que pasa es que claro los científicos para estudiar los problemas separamos los sistemas porque son muy complejos cierto de estudiar todos juntos y en ese sentido también asocia lo que dice Natalia como psicóloga a varias cosas que han salido en el chat algunas personas han dicho que la psicoterapia no sirve y hay otra persona que dice que si le ha sido muy favorable y en ese sentido ese es un gran problema para cualquier tipo de dolor crónico que cada paciente va a sentir de manera diferente su proceso por lo tanto no va a haber una bala de plata para tratar a todos los pacientes por igual y es por eso entonces lo que decía Margarita de la integración multidisciplinaria para tratar el problema es fundamental y en eso entonces hay que impulsar quizás en el futuro a la salud pública chilena hacer una aproximación un poco más integral al problema y eso posiblemente va a contribuir a lo que justamente decía Natalia de quizás controlando solo el estrés y mejorando la calidad de vida de toda la gente de todas las personas logremos bajar el dolor inmediatamente porque el estrés contribuye al dolor y a muchas otras patologías más solo pensemos en cosas tan prominentes o con mucha más prevalencia como por ejemplo la hipertensión anterior o el colon irritable que decía Margarita son también el estrés contribuye muchísimo a ese tipo de cosas entonces recordemos también que el dolor es parte el procesamiento del dolor es parte del sistema nervioso y el estrés también es sentido por el sistema nervioso y hay vías dentro del sistema nervioso que hacen el mismo trabajo por lo tanto es lógico pensar que el estrés va a contribuir a muchas otras cosas más entonces claro uno dice medicamento tanto sirve para esto pero quizás sirva también para otra cosa porque los sistemas están integrados en un organismo complejo como lo somos nosotros y en ese sentido todo lo que lo que puede decir la emocionalidad es súper distinta en cada uno de nosotros y por lo tanto nuestra insisto nuestra vida o nuestro proceso de vivir con esto va a ser diferente también pero eso va acompañado lo importante es el acompañamiento multidisciplinario de esto y coincido plenamente en que el estrés eso es muy claro es un determinante para muchas patologías incluyendo el dolor crónico y aquí como dicen más personas ¿cierto? la nutrición el fisiatra kinesiólogo el médico todos todos cuentan en este caso para a contribuir ¿cierto? a solucionar el problema Margarita no sé si tú quieres complementar ya como para para ir cerrando ¿cierto? porque es la última pregunta Sí, no yo creo que es muy buena la pregunta Natalia y ojalá que Natalia se inspire para seguir estudiando estos temas necesitamos psicólogos trabajando aquí ¿cierto? yo creo que es súper importante para nosotros tener como un apoyo que sea multidisciplinario acá en el chat aparecen todos que diciendo que en el fondo necesitamos este trabajo multidisciplinario fisiatras todo a veces nos pillan las lucas ¿ya? en la unidad de dolor tratamos siempre hacer terapias con varias terapias asociadas pero a veces no alcanza el presupuesto y yo creo que ese es el problema porque todavía la fibromialgia no es una patología GES es una patología AUGES pero créanme que mucha gente trabajando en ello así que yo tengo esperanza de que vamos a llegar a eso al menos el dolor crónico musculoesquelético y les quería dar muchísimas gracias por haber venido a esta reunión por estar con nosotros por estar escuchándonos y por estar dándonos su perspectiva de lo que es el dolor y cómo y cómo lo sienten que es ¿ya? y Fabi por favor dejales invitados a todos los demás ¿Saldas? Sí agradecer agradecer a todos los que participaron hemos tenido un punto máximo de participantes de casi 160 así es que este es un puntapié inicial súper importante para este ciclo de charlas sobre dolor y fibromialgia que vamos a desarrollar desde el núcleo milenio Minus Pain acompañado con las organizaciones de hemos tenido desde Antofagasta Cala hasta Magallanes que están participando en esta actividad así que esperamos que para la próxima actividad se sumen más personas vamos a contar con la participación del doctor Rodolfo Madrid y de la nutrióloga Fernanda Tumami que es de la red de salud UC Cristus quienes van a dar una exposición sobre dolor y nutrición que es súper importante un tema que también se abordó ahí dentro de las preguntas así es que nuevamente agradecer la participación de todos nos veremos en la próxima actividad que es en un mes más agradecer también a los investigadores del núcleo milenio Minus Pain quienes presentaron hoy día la doctora Margarita Calvo y el doctor Gonzalo Llévenes que ahí trataron de responder la mayor cantidad de preguntas que se pudo sabemos que quedaron algunas en el tintero pero esperamos que con el tiempo e incluso a través de las redes sociales podrían contactarse con nuestro núcleo y pueden quizás ahí gestionar algunas interrogantes los dejamos invitados a suscribirse a nuestro canal de YouTube en núcleo Milenio Minus Pain también en Facebook Twitter e Instagram para que se sume y crezca esta comunidad así que un abrazo muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima actividad dolor y nutrición el 22 de mayo próximo saludos a todos que estén muy bien chao 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 muchas gracias chao gracias excelente gracias chao muchas gracias chao chao muchas gracias 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 muchas gracias chao 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 chao